Puedan compartir la columna de Sol Arellano en Buena Vista Radio, que presenta este jueves. Adelante. Bueno, siempre está bueno recordar de qué se trata esta columna. Es una columna radial con mirada de géneros. En este caso, la sonrisa vertical trae a la Lupe, que fue el nombre artístico de Lupe Victoria Jolly Raymond, cantante cubana nacida en diciembre de 1936 en Santiago de Cuba, barrio de San Pedrito. Una Cuba gobernada, recordemos, algunas cuestiones históricas por Fulgencio Batista, que se convertía esta Cuba en un centro de apuestas del Caribe, casi un pequeño Las Vegas latino. Los casinos dieron cabida a los cabaretas, a los lugares nocturnos, por donde pasaban reconocidas figuras internacionales del espectáculo. O sea, todo el star system norteamericano iba a vacacionar a Cuba y a darse la gran vida. El Caribe fue parte de muchos de los destinos de periodistas norteamericanos que hicieron mucho tiempo, estuvieron trabajando en la parte de Cuba, de República Dominicana, de Haití. Claro, antes de la llegada de la Revolución Cubana, ¿no? Exacto, y además fueron lugares donde se iniciaron emprendimientos turísticos, hoteles, todo esto que hoy vemos cuando vamos a disfrutar la zona turística, bueno, está hecho por los norteamericanos en esos años, ¿no? Antes del 60. Claro, los norteamericanos iban a estos locales nocturnos a escuchar música cubana. Exacto. Entonces, bueno, la Lupe ya tenía esta vocación, pero para iniciar el camino hacia el reconocimiento artístico tuvo que pelear primero con su papá, que no era muy apegado hacia la música, que era un obrero de la fábrica de Ron Bacardi, ricaso, entre paréntesis, que la obligó a recibirse de maestra. Entonces ella, mientras enseñaba, despuntaba su precoz vocación con actuaciones al aire libre, en las que comenzaba a depurar este estilo tan particular que tenía la Lupe. Primero ganó un concurso radiofónico de cantantes nuevos y luego se hizo un nombre en los clubes nocturnos de La Habana, junto al trío Los Tropicales. Le gustaba, por esa época, entonar adaptaciones en español del cada vez más popular rock and roll, pero con las canciones de su tierra daba muchísimo más que hablar. Sus ídolas, de quienes ella va a tomar estas performances tan dramáticas, van a ser, por ejemplo, Olga Guillot, Edith Piaf y principalmente Lola Flores, que fue una de las cantantes que fue a estos locales nocturnos para hacer sus shows. Y ella quedó impactada con esta performance tan dramática que tenía la Lola, ¿no? Sí, tal cual. En el 59 formó junto a su primer esposo, Eulogio Yoyo Reyes, el trío Tropicuba, que comenzó a presentarse de forma permanente en el legendario bar de La Habana, llamado La Red. Su forma de cantar, este torbellino de energía que tenía y este cierto toque estrafalario que ella tenía, la hizo famosa casi inmediatamente. Pero llega la Revolución Cubana en el 59 y, para decirlo así, en tono cariñoso, se impone una nueva moral. O sea, la Revolución Cubana no trae de primeras así como una apertura mental. Esto llevó mucho tiempo. Y su forma de cantar, su forma de actuar, no era bien vista por el nuevo régimen. Mirá vos. Polémica. Es que ella va a emigrar y se va a ir primero a México, pero se va a instalar definitivamente en Nueva York, donde empezó a cantar en un bar de poca monta llamado La Barraca. Ganaba 30 dólares por noche, o sea, era muy escasa su paga, pero se empieza a ser conocida también en Nueva York. Allí fue descubierta por el percusionista Mongo Santa María y con él va a grabar el disco Mongo Introduce La Lupe en el 63. ¡Ja! Mirá vos. Ciertas desavenencias con Santa María fueron aprovechadas por el sello de Tico Records y por el gran Tito Puente para grabar con La Lupe cuatro discos que son antológicos, que tuvieron un éxito inaudito y que la catapultaron al Estrellato. Y ella le va a aportar a este Tito Puente tan encorsetado, esta irreverencia, este carácter interpretativo con gemidos, aullidos. Se sacaba parte del vestuario, revoleaba los zapatos, se sentaba arriba del pianista. Era una gran performance lo que ella hacía en el escenario y la gente estaba absolutamente anonadada, pero también fascinada con este personaje. Hermosa La Lupe. Hermosa. Tiene raíces africanas, es media morena. Para el 65 ya se conocía La Lupe como la reina de la canción latina, y en ese entonces su hitazo era el tema que te pedí, que lo supo hacer divididos, no me acuerdo para qué disco. Ah, mirá vos. Con Mimi Maura, cantando. Sí, 30 canciones de la reina de la canción latina, así se llama, ¿no? Las mejores canciones, es este disco donde también está. ¿Qué te pedí? Lo vamos a escuchar un poquitito de cortina para seguir acompañándolo. Escuchémoslo porque es un bolerazo hermoso. Bien, bueno. Bueno, Jaco, en esta época viajó por muchos países de la región, fue cartel principal en los conocidos carnavales de Caracas, ganó premios como la mejor cantante, llenaba todos los lugares a donde iba. En Nueva York fue la primera cantante latina que actuó en el Carnegie Hall y en el Madison Square Garden. Pero en los 70 varios factores incidieron que su estrellato decayese. Su vida personal y sentimental era un verdadero desastre. Tuvo varios maridos, tiene dos hijos, pero se convierte en santera. Se hace, ¿viste que los cubanos tienen esta cosa de continuar con la religión que proviene de los africanos, que tiene que ver mucho con el espiritismo, con la magia negra? Muchos se aprovechaban también de su influencia y de su dinero. El segundo esposo, que se llamaba Willy García, empezó a desarrollar un cuadro esquizofrénico, entonces ella tuvo que pagar todos los tratamientos. Su nivel de vida, sus hábitos esterfalarios hacían que, por ejemplo, ganase 20.000 dólares en un show, pero que a lo mejor se gastase 15.000 dólares en un abrigo de piel. Se gastaba también en autos de último modelo, en anillos de diamantes. Se tenía un estilo de vida así muy high. Muy top. Sí. La decadencia de la reina de la música latina era evidente. Además, se perfilaba una nueva estrella conocida como Celia Cruz, gusana, gusana, entre paréntesis, lo decimos también, quien contaba con todo el apoyo del emporio disquera Fania. Claro, claro, claro. Esa era la parte fácil, digamos, ¿no? Claro, a ella le fue mucho más fácil. No estoy dudando en sus dotes artísticas de Doña Celia Cruz, pero... Pero el acceso... Pero la Lupe tenía esta cosa muy irreverente, era totalmente distinta. Celia Cruz se adaptó bien a este modelo que querían los yanquis de cómo debía ser la cantante latina. Pero bueno, eso lo hablaremos en otro momento. Estamos con la Lupe hoy. Sí. Realizó en 1980 una última grabación con la producción de Louis Ramirez. Se dice que musicalmente esto fue una de las mejores grabaciones, reafirmando como siempre estas botes de cantante que tenía. En una publicación del New York Magazine, la Lupe, y acá este es un chismerío, acusa al esposo de la renombrada cantante Celia Cruz de brujo o adepto a la santería. Esto indignó a Celia Cruz y la ofensa le va a costar no volver a grabar nunca más para un sello oficial. Ahí comienza el fin de la carrera artística de la Lupe. Con 45 años de edad se va a mudar con su hija de 5 años a un sector del Bronx, a un suburbio prácticamente. Va a sufrir una caída, se va a lastimar gravemente la espalda, va a quedar postrada. Una noche se salva milagrosamente de un incendio del departamento y termina viviendo en un albergue para homeless. Más o menos para esta época su madre abandona el espiritismo y se convierte a la religión cristiana y la lleva también a la Lupe a convertirse en fanática de la religión evangelista. En esos tiempos va a componer canciones, en esta etapa pastora, digamos, va a componer canciones que en algún momento se convertirán en álbumes porque graban mucho material. Pero bueno, en ese momento no salen a la luz. En algún momento van a salir con el título de La Samaritana, estas canciones, estos discos. No obstante, su particular forma interpretativa no se perdió en la Lupe Pastora. O sea, ella amalgamó muy bien el aleluya, el gloria a Dios con este gemido sensual que tenía de la noche tropical. En el 88 se le rindió un homenaje, más que todo para darle dinero. Se juntaron 10 mil dólares. En esa ocasión no podía pararse de la silla, ya estaba postrada. Pero cantó espectacularmente, como en sus mejores días, desde la silla de ruedas. Para esa época también los empresarios empezaron a querer ofrecerle contratos, que ella volviera a grabar. Y ella dijo, no, estoy entregada absolutamente a Cristo. Y, bueno, llega a su final cuando tiene un paro cardíaco. En 1992 muere en el Bronx. Así que, bueno, esta es mi intención con esta sonrisa. Hermosa. Es hacerle un poquito de justicia. A la que fue calificada por Don Hemingway. Como vos decías, iban todos estos artistas norteamericanos. Y tuvieron la oportunidad de verla en su mejor momento. Hemingway dijo que era la creadora del arte del frenesí. Cosa que me pareció maravillosa. Un genio, dijo Pablo Picasso. Y un animal musical, dijo Jean Porzartre. Así que le dedicamos esta sonrisa vertical a la querida Lupe. Excelente, excelente, Sol. Excelente. Muy, muy bien hecho este homenaje.